Ahora vamos a ver una de las instrucciones probablemente que más vas a utilizar durante el desarrollo de aplicaciones que es pues el click, el onclick. ¿Cómo hacemos para que funcione eso? Bueno, entonces vamos a irnos al código, al código de Java, en este caso, y vamos a empezar a hacer algunas cosas. Lo primero es definir por supuesto un edit text, ok, ponemos edit text y ponemos aquí un botón y de nueva cuenta, ¿Vale? Para que, bueno, eso tenga un poco de estructura, lo estamos haciendo también de esta misma manera. Ok, listo. TextView, bueno, recuerdas que teníamos uno de la mundo, lo quitamos. Ok, hacemos la definición de lo que es el edit text, hacemos algo muy parecido, le indicamos que lo va a buscar, ok, por su ID y lo mismo pasaría con el botón, ok, r.id.boton, ok, y ponemos punto y coma. Ahora vamos a activar el onclick. ¿Cómo funciona el click? El botón, pues es un botón que por sí mismo tiene una acción, pero aquí hay varios detalles. El botón va a utilizar un método que se llama setOnClickListener. Agregamos un listener de clics, ok, un escuchador de clics, por decirlo, porque es un botón, ya viene, pero hay que activarlo, hay que definirlo. Le decimos que ahí, setOnClickListener, y adentro tenemos que definir, pues, el click, ok. Entonces, aquí adentro, hacemos el espacio, ahí está, me va a autocompletar, hacemos el espacio, ok, y le ponemos new, ok, viewOnClickListener, le damos un enter. Y lo que sale es que en realidad tenemos que sobreescribir un método que ya existe, el método onclick. Este método ya existe, nosotros no tenemos que hacer que detecte el click, simplemente sobreescribimos el comportamiento de lo que ya hay aquí. Ok, entonces, ¿qué vamos a sobreescribir? Pues, vamos a sobreescribir, en este caso, el onclick, aquí, y vamos a ponerle nosotros, dentro de este onclick, lo siguiente. Vamos a ponerle que el texto lo va a tomar, lo vamos a hacer de un camino largo, y después lo voy a hacer en el camino corto, ¿vale? Podemos crear aquí una variable que se llama s, ok, que va a ser igual a lo que tiene el edit text. Entonces, para pedir el texto, utilizamos el método edit text, bueno, el nombre del objeto es edit text, punto get text, ok, pero lo importante es que lo tenemos que convertir en cadena, para estar seguros que es lo que queremos guardar aquí, ok. Y después lo que vamos a hacer es, este, al text view, le vamos a indicar que su texto, punto set text, va a ser igual a ese, ok, y listo. Vamos a darle play, y abrimos el emulador, ok. Entonces, aquí está el text view, está muy pequeño el hola mundo, vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a usar una propiedad, la de texto, text size, ok, y vamos a ponerle tamaño 20 SPs, ok. Vamos a hacerlo más grande, según yo, estoy seguro que sí se hace más grande. Ahí está, hola mundo, aquí ponemos este, hola a todos, le damos clic a tomar dato, y ahí está. Ha cambiado a hola a todos, ok, listo. Ahí está, hola a todos, y hola a todos, ok. Si volvemos a cambiar el texto, y nada más ponemos H, le damos clic, ahí está, se ha cambiado a H, ok. Bueno, este es, como te comenté, el camino largo, ok, pero creo que se entiende bastante bien el código. Esto lo podríamos haber hecho en una sola instrucción. Podríamos haberlo hecho así, text view.c text, y pedimos el edit text.get text.toString, ok, y con eso, hacemos todo eso que estaba en dos líneas, lo hacemos en una. Ok, a veces esto es un poco más difícil de decidir, yo espero que, bueno, como ya hicimos el ejemplo, pues ya ahora lo entiendas bastante bien, y no tengamos tanto problema. Ok, entonces, vamos a darle ejecutar, y abrimos el emulador. Ahí está, hola mundo, venimos aquí, ponemos varias emes, le damos tomar dato, y ahí está. Ok, así que funciona. Y así, es como el botón, bueno, estamos utilizando la instrucción onClick, y ya podemos habilitar, en este caso, acciones mediante las peticiones, en este caso muy específico los clics que vamos a estar aplicando sobre el botón que definimos.